Muy buenas noches amables televidentes de Girón y Santa Isabel, les entregamos un cálido saludo a través de la señal televisiva de Visión al Sur, desde los estudios de Girón TV. De igual manera nuestro afecto a quienes por medio de achiras nos sintonizan en cualquier parte del planeta. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa informativo Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. Hoy contamos lunes 14 de septiembre de 2020, nuestra transmisión en vivo a partir de las 19 horas de Ecuador y los días martes, miércoles y jueves son reprises que los presentamos a las 12 y 19 horas. Todo el contenido que aquí se difunde es categoría A, apto para todo público. Está conformado por materiales I, informativos o de opinión F, formativos, educativos y culturales y P, publicitarios. Como siempre, está abierta la invitación a que nos contacten o envíen sus reportes, denuncias o comentarios con fotos, videos, artículos de opinión, archivos de audio a nuestras cuentas de Facebook o correo electrónico. A través de GironTV y achiras.net o también participe en vivo de este segmento mediante llamadas telefónicas del 2275 573. Recuerde que solamente los lunes estamos en vivo y directo los subsiguientes días, martes, miércoles y jueves son retransmisiones. Gracias al auspicio del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la región que ofrece Giron y Chabelo TV. A continuación damos lectura a los titulares que los desarrollaremos en el transcurso de los aproximadamente 60 minutos de informativo. Código Cantonal de Giron aún no define estrategias al concluir el estado de excepción. Vía Giron, la ramada y otros sectores reciben mantenimiento. La parroquia de la Asunción celebró concesión solemne los 168 años de parroquialización. Varios servidores municipales estuvieron aislados por sospechas de coronavirus. Descoordinación entre el municipio y prefectura por el arreglo de la vía El Chorro. Reina de Giron inicia campaña de recolección de alimento balanceado para mascotas. Veredas se convierten en mercado y vendedores del mercado sin clientes. El 14 de septiembre se recuerda al señor de los milagros en la Asunción. Esto y más aquí en Noti, Giron, del 14 de septiembre de 2020. Vamos a iniciar con los detalles. Y también continuamos teniendo reportes desde varios sectores de la ciudad sobre la presencia de zancudos en Giron. Piden acciones efectivas a las autoridades para erradicar esta plaga que mantiene a la colectividad preocupada por las molestias que causan estos insectos. Atención farmacias de turno desde las 6 horas del 12 hasta las 6 horas del 19 de septiembre. En Giron, Botica, Guayaquil, en Antonio Flor 665 y Córdoba, teléfono 2275273. En Santa Isabel, Botica, Santa Isabel, en la 24 de mayo y 3 de noviembre, teléfono 2270158. En Asunción, Ennis Farmacias, en la vía Girón, pasaje, teléfono 2100250. Y en el Cantón San Fernando, Medical Care Pharmacy, Orellana, en la Simeón Bolívar, 132 y Manuel J. Calle, teléfono 2279-856. Atención a estos servicios sociales de este medio. Les recordamos que para este jueves 17 de septiembre, Antaño Restaurant invita a colaborar con el tratamiento del niño Anthony Orellana, quien padece de cáncer de piel y su tratamiento es costoso. Ellos, es decir, Antaño, donarán el total de las ventas realizadas en este día en el horario desde las 12 a las 21 horas. Para mayor detalle puede contactarse al 098-499-2815. Y recuerde que si vive fuera del país, ¿por qué no sorprender a los suyos haciéndoles una reserva? Es verdad. Si usted vive fuera de Girón, en Cuenca, en otra ciudad o en el extranjero, póngase en contacto a este número telefónico y manifieste que desea que le vayan a dejar el servicio en la casa y usted con esto estará apoyando a este niño que hoy necesita de todos nosotros. Y también tenemos este otro comunicado. El señor Manuel Jarama es una persona de la tercera edad que vive en extrema pobreza. Sus condiciones de vida son muy precarias, ya que no cuenta con un servicio higiénico ni electricidad, pese a que vive en el centro urbano de Girón. Ayudemos a cumplir el sueño de Manuel de poder arreglar su vivienda. Muchas personas ya han apoyado y se pudieron construir los cimientos y levantar las paredes, pero aún falta mucho para cumplir la meta de recolección de materiales y mano de obra. Pueden hacer llegar cualquier donación a la oficina de Atemporal Arquitectura o directamente en el domicilio de Manuel Jarama ubicado en la calle Jorge Araujo y avenida Cuenca Diagonal al ex colegio Rafael Chico Peñerera. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 098-3177-853. Continuamos y un joven padre de familia no pudo cumplir su meta y hoy descansa en paz. Fabián Ismael Valverde Guamán salió de Girón en febrero de 2020 rumbo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para su esposa y dos hijos de 4 y 9 años. A lo mucho en 3 años tenía planeado volver. Aspiraba a dar a su familia una casa, puesto que con lo que ganaba en su tierra natal no podía hacerlo, porque no tenía un trabajo estable. En una entrevista en el mes de mayo, su esposa Gladys Tedenpaguay relató la situación en la que vivían y las razones que les llevó a optar por la alternativa del viaje por un valor de 14.500 dólares, sin siquiera sospechar que este proyecto terminaría pronto y en tragedia. El monto está aún pendiente de pago, comentó la esposa. Son 14.000 dólares que adeuda. El 18 de marzo de 2020, Fabián Valverde falleció en la frontera entre México y Estados Unidos en su intento de llegar hacia el país del norte. Desde entonces permaneció en un congelador en Texas. Tras una larga y angustiosa espera, a las 21 horas del lunes 7 de septiembre, el cuerpo llegó a Girón, donde fue recibido y velado por familiares y amigos. La tarde del martes 8 de septiembre, a las 15 horas, se desarrolló la misa de cuerpo presente en la iglesia de Girón. Posterior a ello, fue trasladado al cementerio municipal para recibir cristiana sepultura. Paz en la tumba de nuestro coterráneo. El 8 de septiembre, la parroquia de la Asunción conmemoró 168 años de parroquialización. Por la pandemia, la celebración se limitó a la sesión solemne desarrollada en el mercado central. 15 personas de instituciones fueron reconocidas. El presidente de la Junta Parroquial mencionó las obras que se han ejecutado y las que están por ejecutarse. ¡Qué grato, qué alegría que desborda mi alma al saber que un nuevo año más volvemos a conmemorar y lo conmemoramos con varias conquistas, con varias aspiraciones, con muchos sueños, pese a que un momento difícil que estamos viviendo como lo es la pandemia. Con todas estas circunstancias, hemos podido sobresalir y sobrellevar de mejor manera los destinos de esta bonita tierra. Hablarles de cada uno de los avances y gestiones que hemos tenido en torno a los trabajos que hemos venido realizando con el gobierno municipal. Y algo hacía énfasis el señor vicealcalde. Un sueño que se pudo plasmar y se lo pudo realizar el asfalto del centro parroquial. Hemos mejorado el acceso al cerro San Alfonso y anhelamos también ahí hacer la colocación de la Virgen mediante el presupuesto no reembolsable que el gobierno parroquial ya tiene gestionado. Y aquí, estimado vicealcalde, hoy firmamos este acta compromiso, pero no quiero que quede un año más como un acta compromiso. Quiero verla ya plasmada y entregada a esas escrituras para que el gobierno parroquial haga lo suyo, haga lo propio. También, compañeros, hemos venido trabajando en varios frentes, tanto por la Prefectura de Rasueyo, en un bacheo asfáltico de 8.5 kilómetros que vienen desde Lienta hacia Casta de Asensio. También hemos realizado un mantenimiento vial en una extensión de 33 kilómetros. Hemos intervenido en las comunidades de Cerro Puro, Pucay, Las Nieves, Lumauco, Chinchil, Rumiloma, Paroyuma, Santa Rosa, Corazón de Lienta, Cooperativa Lienta, Pucaypa y Cochaloma. Vamos a intervenir un total de 12 kilómetros en un trabajo conjunto entre la Prefectura de la Azuay, el municipio de Girón y la Junta Parroquial. Esto vamos a intervenir en las vías de Pueblo Viejo, Tumcay, Las Nieves, Topali, para los amigos de la comunidad de Topali, Las Uncen, Chinchil, Narajito, Moicen, Moicen, Corazón de Lienta y Moicen, Cooperativa Lienta. En los próximos días estará saliendo la maquinaria que está trabajando hacia Nabo, en el Curiquín exactamente de la Prefectura de la Azuay y estaremos pasando inmediatamente a intervenir estas vías. Dentro del GAT Parroquial tenemos una competencia básica y es el mantenimiento de espacios públicos. Hemos llegado a cada una de las comunidades haciendo este mantenimiento, pintado de canchas, pintado de espacios públicos, limpieza de espacios verdes y varias otras obras más. ¿Cómo no agradecer? Nosotros desde el gobierno parroquial pusimos ese apoge que es llegar con los instrumentos, llegar con el instructor, pero ustedes ponen el alma, la alegría a esa bandida. Esa bandida le fue a lo que hace un año desfilar. Reitero ese agradecimiento a los cuatro compañeros vocales del gobierno parroquial que en unanimidad me apoyaron y aprobaron esa reforma al presupuesto local de la Junta Parroquial para la contratación de los estudios de la vía asfaltada, la asunción, la circunvalación hacia los límites con San Fernando. En los próximos días estarán nuestros consultores entregando el estudio definitivo y estaremos haciendo llegar a la prefectura. En la misma sesión por los 168 años de parroquialización de la asunción, la señorita Michelle Loja fue ratificada como reina de la parroquia para el nuevo periodo 2020-2021. Debido a las restricciones por la pandemia, la Junta Parroquial de la Asunción, perteneciente al Cantón Girón, así lo determinó. Gobierno de un desfilarizado parroquial de la asunción. Resolución. Que el artículo 169, literalmente, demora a establecer funciones, son funciones del conjunto de un desfilarizado parroquial rural. Y para mí, con lo mismo, y patrocinan las futuras, las altas actividades deportivas y recreativas y beneficios de la cual actividad, que, con cuesta siempre en septiembre del 2019, se le empezó a la presión en la rata de la asunción, pero mismo, sobre la señorita Michelle Moja, que el estado de la comunidad de la pandemia del 2019, entró en estado de excepción, que le pueda poner sus medidas con la condición de los programas ya dos vacíos. Que el artículo 70, literalmente, del OTA, establece en su artículo 70 discusiones del presidente y del presidente de la Junta Parroquial de la Rural. Le corresponde al presidente del presidente de la Junta Parroquial de la Rural, de su literalmente, y que es una facultad muy ejecutiva, de lo que es un autódromo descentralizado de la Junta Parroquial de la Rural, que en base a las conclusiones establecidas en la Constitución y la ley, me faculta que resuelve lo siguiente, en su único artículo, por lo que es las funciones de la vigilancia de la Ruta de la Ruta de la Ruta, en su artículo, da el primer o el 7 de septiembre del 2020. Muchas gracias, Michelle, continuar la prima de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta, así lo que verán. ¡Un aplauso para el presidente de la Ruta de la Ruta de la Ruta! Con la ayuda de esta resolución y clases, vamos a proceder a la exposición de la Banda, a la salida Michelo, que va por parte del señor presidente del gobierno todo descentralizado por parte de la asunción y al señor Jairo Naranjo Andrés primeramente quiero agradecer a todas las personas que pudieron apoyarme en el transcurso de este año ha sido una gran experiencia ha sido una gran experiencia y llevo conmigo los momentos compartidos de igual manera, de todo para su amor pido una disculpa si espinarte me he equivocado este es un camino lleno de aprendizaje y de conocimiento personal debido a esta terrible situación que estamos pasando me ha tocado subir un año más a esta parroquia y para mi es un honor poder estar con ustedes estoy dispuesta a todo espero que todos me sepan colaborar como ven estoy un poquito tembiosa ya hace uno año pero agradezco a todas las personas de todo corazón y que viva la parroquia muchas gracias vamos a hacer aquí nuestra primera pausa publicitaria al regresar estaremos dándoles a conocer el informe que presenta el COE sobre los casos COVID en el Cantón Girón ya volvemos los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar yo ahorro en la cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón y aseguro mi futuro cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros agencia central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón también estamos en Cuenca San Fernando Paute San Gerardo y la Asunción cooperativa de ahorro y crédito señor de Girón 17 años brindando confianza seguridad y desarrollo ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o prestas servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos Girón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270-743 en Girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275-573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¡Gracias por ver el video! un video curioso en un operativo realizado en la mañana del jueves 10 de septiembre por el intendente Jorge Cabrera y comisaría de Cuenca en el sector del mercado 9 de octubre es decir reiteramos en la ciudad de Cuenca descubrieron la forma como ciertos comerciantes engañan a sus clientes en un video se registró este ilícito se hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta al precio que paga y la cantidad de producto que recibe veamos pero díganle a la gente que son dos dólares pero la gente dos dólares no es mal la casa no es mal estas cosas no pueden pero póngale a llevar a la lluvia no está mal no está mal déjenme engañar a la gente por favor y abatula ahora mismo si no le voy a ir que están de poca no ya le llevo ya le llevo ya le llevo y vendan lo que es que la gente sepa que es lo que está llevando si ve la diferencia pero igual no le queda esa va a los dólares pero díganle a la gente eso vale dólares pero la gente compra esa es dólares y medio esa es se gana cincuenta centavos vendiéndoles bueno y las restricciones por la pandemia prácticamente concluyeron el pasado domingo y ahora es potestad de cada uno de los cantones tomar algunas nuevas restricciones poner algunas normativas en adelante como el uso o qué color de semáforo tendrá las distintas ciudades esto varios cantones varias ciudades ya han definido sin embargo el COE del Cantón Girón aún no se ha reunido es por ello que se está a expensas de lo que se dijo a nivel nacional del COE a nivel nacional reiteramos el COE del Cantón Girón se reunirá este día martes se ha informado en la mañana de allí se definirán las acciones que se tomarán en adelante para continuar en prevención y evitar los contagios del COVID-19 mientras tanto tenemos algunas informaciones que se dieron la semana pasada con respecto a esto varios servidores municipales están aislados por sospechas de coronavirus durante la semana que FNS ha existido preocupación en las personas que laboran en la municipalidad del Cantón debido a las sospechas de que varios empleados habrían sido infectados con COVID-19 no ha existido no existía hasta el fin de semana un pronunciamiento oficial que descarte o certifique fuentes fidedignas nos informaban hasta el día viernes y sábado de la mañana que desde lunes fueron aislados del alcalde José Miguel Huizca y de una media docena de colaboradores muy cercanos por cuanto uno de ellos presentaba síntomas de la misma forma el viernes se habría confirmado un caso o se confirmó un caso positivo mediante prueba PCR realizada en forma particular el director del Distrito de Salud 01-D03 Girón Santa Isabel Dr. Marco Orellana indicó que efectivamente se han realizado pruebas a varios empleados que prestan sus servicios en el municipio gironense pero no indicó cuántas de esa información se la iba a dar en los días posteriores cuando se tengan los resultados concluyó el galeno de su lado el director de gestión de riesgos del GAN Municipal de Girón arquitecto Andrés Guzmán dio a conocer que desde la municipalidad se estaba preparando un comunicado oficial al respecto que podría ser luego del mediodía del sábado 12 de septiembre y el aquel informe efectivamente se dio en el cual se daba a conocer que 13 pruebas fueron tomadas de las cuales 6 dieron positivas pruebas rápidas y de ellas ya se tiene algunos resultados el resultado negativo resultó la prueba PCR realizada al alcalde de Girón mediante boletín emitido por el GAN Municipal de Girón en esta mañana de lunes se informó que 3 de las 6 pruebas tomadas a personas con sospecha de contagio de COVID-19 el pasado fin de semana dieron negativo entre ellas la realizada al alcalde José Miguel Uxca las pruebas fueron tomadas luego de que diera positivo una persona que labora en la entidad municipal se continúa a la espera de los otros resultados sin embargo el cerco epidemiológico se mantiene es la información que se ha podido obtener de manera oficial y vamos a otro ámbito de informaciones el proyecto alma animal de la ex cholita gironense Karina Sánchez fue retomado por la reina de Girón Belén Gómez ellas en conjunto están orientadas hacia colocar comedores para perros que deambulan por las calles están conscientes de que esta no es una solución pero es en el sentido humanitario que se centra además dicen que ello ayudará a identificar la procedencia de los animales también planifican con ello hacer que los daños al tener los dueños al tener animales alimentados sean menos o los daños de la ciudad sean menos en los basureros pide a que las personas se sumen a esta iniciativa colaborando con alimento balanceado para así poder dar sostenibilidad a la idea e ir sumando esfuerzos para otros proyectos si primeramente buscamos a una persona que nos colabore con los materiales y gracias a Dios la señora Jenny Mora nos ayudó con todos los materiales absolutamente todos y comenzamos ya a hacer nosotros mismos los comederos por el momento tenemos seis comederos ya hechos para poner ya en los lugares que bueno solo en un lugar que nos dio permiso la municipalidad lo más importante que nosotros necesitamos ahora es que la gente se vaya uniendo a este proyecto y que juntos en cooperación vayamos recaudando alimento para estos comederos que bueno para este comedero porque tenemos autorización únicamente para el comedero que va a ser ubicado en donde los bomberos si estos comederos van a ir adheridos a la pared para que para que no estorben más bien a las personas que caminen por ese lugar y por estética también y por tal vez algunas personas que quieran destruirlo o algo entonces va a estar bien adherido a la pared de estos comederos entonces nosotros queremos recolectar la mayor cantidad de comida para que este comedero pueda ser sostenible y nosotros podamos con esto mantenernos durante un buen tiempo o el tiempo que sea necesario más bien las personas que deseen colaborarnos con el alimento para los perritos pueden dejar en las oficinas de Achiras en Bomberos Girón tal vez en Calzado Sebastián con gusto les recibirán y nosotros también estaremos muy agradecidos de su apoyo y las personas que deseen sumarse o negocios que nos escriban que nos hagan saber nosotros con gusto pasaremos retirando la idea de este proyecto no es para nada la solución a esta problemática simplemente en vista de que los perritos sufren en la calle nosotros nos hemos visto en el deber de brindarles un poco de comida a estos animalitos y hacer que su vida sea un poco mejor esto es una forma de ayudar a estos animales humanamente pero también nosotros queremos hacer una ayuda que nos permita solucionar este problema de forma permanente es decir una vez que nosotros colocamos estos comederos nosotros tenemos la finalidad de que se identifiquen estas mascotas y que las mascotas que tengan propietario pues sean reconocidas por sus propietarios mientras que los animales que estén en estado de calle sean los los beneficiarios directos de esta alimentación entonces hacerles un llamado a todos ustedes para que de hoy en adelante tengamos en cuenta que tener una mascota es una gran responsabilidad que es parte que ellos llegan a formar parte de nuestra familia entonces nosotros queremos llegar a un cantón en donde la gente sea responsable con sus mascotas con sus cuidados y también responsable con la salud pública de nuestro cantón vamos a otro ámbito de información la vía Girón la ramada está siendo arreglada y en buen porcentaje han avanzado los trabajos coordinan el arreglo el gobierno provincial y el municipal de Girón ciudadanos de estos sectores se encuentran satisfechos con esta labor la vía Girón la ramada en una extensión aproximada de 24 kilómetros une a Girón con la laguna de Curiquingue formada hace 12 años por un deslave en la actualidad está siendo lastrada mediante cooperación entre el municipio de Girón y la prefectura de la Azuay más de 15 años suspendido interrumpido ese acceso a esa nueva laguna de Curiquinga y que fue una alegría gigante hace una semana visitar allá y saber que el turismo empezó a llegar también a Curiquinga muchas personas en bicicleta en vehículos caminando llegando a la Curiquinga 14 o 15 años que ese derrumbe provocó una preciosa laguna y que se sepultó en el olvido hoy ya podemos ir estamos ya en la parte final en la que con la prefectura se ha logrado hacer ya casi un 70% de la restauración y el ancho de las vías estamos ya en la parte final personal y maquinaria municipal y de la prefectura se encuentran elaborando en la zona moradores del sector están satisfechos con el arreglo aquí están trabajando los señores del municipio haciendo trabajar ahí está quedando lindo el camino para lo que era antes era feo y ahorita está quedando bueno estuvo abandonada esta vía por muchos años medio se descuidaron un poquito pero ahora están trabajando y está bien el presidente de las comunidades periféricas manifestó que envió un oficio al prefecto Yacu Pérez para que aprovechando la reapertura de la vía Girón la llamada también nos atienda a las comunidades y gracias a Dios hemos tenido buena acogida la prefectura de la Suey la semana pasada nos vamos arreglando nuestro ramal también está en Cachi también en Santa Teresa Xataxi con un convenio con la municipalidad 10 kilómetros de la prefectura de las comunidades 10 el municipio entonces tendrán que cumplir ya de parte de las dos instituciones entonces nos estamos agradecidos el sábado 12 de septiembre personal de la prefectura continuaba su tarea el municipio de Girón a decir de Ramón tiene a su cargo varias vías que conectan Azula Bellavista Cabuncata Pucucari también desde Cabuncata alto hasta Plata entonces eso ya le tocaría a la municipalidad prácticamente son 4 kilómetros el dirigente comunitario también está consciente de la responsabilidad que tiene el compromiso cada comunidad jurisdicción cuidarla que es cunetas colaborar también para que no se destruya la vía que con tanto sacrificio y a los tantos años 15 años prácticamente hoy está bien y hacen un llamado a los conductores prácticamente la vía está de primer nivel y los señores conductores lo que hacen es vías de carrera y esto no sé a dónde tengo que recurrir porque prácticamente puede haber accidentes sería de pedirles de favor sea en las comunidades a veces hay niños a veces puede haber gente mayorcita o a veces hay animalitos entonces en las comunidades que vaya un poquito más despacio por el contrario a esta información en la carretera donde todos pagamos por usarla en el tramo hacia el parador turístico El Chorro la situación de arreglo continúa siendo incierta ante presión de los moradores del viernes 11 de septiembre se cumplió una nueva reunión entre técnicos de asfaltar el municipio de Girón y moradores de la comunidad no hay coordinación entre las entidades y eso causa mayor preocupación el 4 de julio moradores de El Chorro y transportistas de Girón cumplieron un plantón en el peaje protestaron por el reinicio del cobro por el uso de la vía que se encuentra en mal estado desde esa fecha no han recibido respuestas favorables tan solo dilatorias que provocan mayor preocupación el prefecto Pérez días atrás mencionó que se espera un desembolso del gobierno para este fin El jueves 10 de septiembre se hizo efectiva la transferencia desde el gobierno el mismo día los moradores amenazaron con nuevamente realizar un plantón en el peaje de inmediato desde Asfaltar fueron notificados para una nueva reunión para el día siguiente a las 10 de la mañana en la capilla de El Chorro con 45 minutos de retraso llegaron los funcionarios de la prefectura molestos estaban algunos presentes porque dejaron sus actividades para acudir y peor aún son varias reuniones improductivas hasta el momento porque si no se firma el convenio lamentablemente nosotros no podemos estar esperando que vuelta de aquí que nos digan para el próximo martes para el próximo miércoles tenemos que hablar con el prefecto tenemos que hablar con el señor alcalde ya se ha hecho ya se ha dado tiempo ya aquí se ha estado presente toda la comunidad hemos invitado a otras comunidades también que son que son las perjudicadas porque tenemos la comunidad de 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 ellos también son los perjudicados y son los que pagan estas vías tienen vías secundarias y tienen también que tenerse lastradas dicho esto vinieron los compromisos entonces en este compromiso el ingeniero Esnan y el señor alcalde se comprometen a dar una contrapaste para el arreglo de la vía que es el cambio de las acometidas del agua potable y del alcantarillado y como dijo anteriormente aquí Miguel que se va se está dejando posteriormente un dinero más para lo que es dejar como chicotes ya para no tener problemas en el futuro y romper la vía como se está ocasionando ahora el presupuesto que quiere poner el GAT municipal es de 54 mil dólares que eso costaría el cambio de todas las domiciliarias El ofrecimiento de la vía se va a hacer en doble tratamiento superficial bituminoso el costo más o menos tiene de 250 mil dólares de la intervención la prefectura va a intervenir con 200 mil dólares y la contraparte de 50 mil dólares tiene que hacerse en la comunidad o aparte del municipio La descoordinación se evidenció allí la prefectura aduce que invertirán 200 mil dólares y el municipio 50 mil o que sea la comunidad quien solvente desde el municipio en cambio se sostiene que esos recursos serán invertidos en obras hidrosanitarias Las obras tanto de agua potable como de alcantarillado eso tiene que poner el usuario y con el municipio muy aparte la contraparte del municipio muy aparte los 200 mil dólares que va a poner la prefectura y los 50 mil dólares que faltaría para los 250 mil eso se hace todo el presupuesto para el robo de tratamiento superficial bituminoso La descoordinación se evidenció también en la forma de ejecución del municipio se propone hacer en forma paralela el arreglo vial y obras hidrosanitarias la prefectura la prefectura dice que no es posible hacerlo así No podemos primeramente romper todo el asfalto el asfalto es posible que venga la máquina estabilizadora de la prefectura y eso le va estabilizando enseguida o sea no podemos dar tiempo a que en ese momento se puedan hacer domiciliarias tiene que estar todo ya ejecutado esas obras Tampoco hay coincidencias con el material a usarse El reclamo se centra en que el pago del peaje se hace para mantener la vía en buen estado pero las autoridades dicen que no alcanza lo recaudado para el mantenimiento asfaltar pasa a cobrar y al mantenimiento a las vías pero legalmente esta vía se recauda 12 mil dólares mensuales y para mantener a trabajadores de recaudación y mantenimiento se gasta 22 mil dólares bueno lo que usted dice para que están ahí está bien o sea podemos irnos mañana mismo nosotros no hay problema la diferencia está pagando el gobierno provisión nos paga a nosotros para mantener la vía se mencionó que el municipio podría ejecutar las obras en dos meses y de allí dar paso a la empresa asfaltar para este viernes 18 de septiembre habrá otra reunión para nuevamente coordinar sobre qué materiales se colocarán en la vía se anunció también que al final de mes el prefecto vendría a firmar el convenio bueno y de dilatoria en dilatoria viene esto con asambleas que la población del chorro ya están molestos no se avanza nada no hay coordinación entre las entidades y no saben qué va a pasar y se sigue cobrando el peaje por el mantenimiento dicen pero en la vía del chorro no se observa ningún mantenimiento vamos a otras informaciones hoy desde el registro electoral de la SUAI se publicó el listado el número de electores que tendrán en cada cantón en las próximas elecciones del 2021 a Girón en Girón habrán 12.181 electores de los cuales 5.714 son hombres y 6.467 son mujeres llama la atención llama la atención de que en las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019 existían 15.363 electores es decir que han mermado 3.182 electores el patrón en el cantón Girón es algo como para analizar más adelante también a conocer los casos de COVID-19 en el cantón Girón la actualización que nos llegó desde la municipalidad en esta tarde del 14 de septiembre de 2020 hasta la fecha han existido 47 casos positivos mediante la prueba PCR en el cantón Girón 13 casos están activos al momento 32 recuperados 3 sospechosos 43 están conformando el cerco epidemiológico 3 fallecidos con COVID-19 y un probable fallecido también con COVID-19 dentro de las aclaraciones dice la parroquia urbana de Girón cuenta con 13 casos positivos activos 2 en el centro cantonal 5 en la comunidad de El Chorro 1 en Santa Marianita y 3 se recuperan en la ciudad de Cuenca los 3 casos sospechosos pertenecen a 3 funcionarios municipales que están a la espera de los resultados PCR en la parroquia de Asunción hay 2 casos activos uno en la comunidad de Lentac y uno en el centro parroquial en la parroquia San Gerardo se mantiene con 0 casos ascienden a 3 los fallecidos por COVID-19 dentro del cantón Girón estas son las informaciones oficiales que nos han enviado desde la municipalidad del cantón Girón vamos a una pausa nuevamente y les estaremos contando informaciones muy interesantes al retornar de la misma Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia e internet ilimitado super rápido no nos confunda somos Girón TV y Chabelo TV 16 años junto a usted la empresa que siempre le cumple visítenos en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre teléfono 2270 743 en Girón Bolívar y Córdoba teléfono 2275 573 búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es consejos para una tenencia responsable de las mascotas adopta hay muchos animales abandonados esperando por un hogar asegúrate de proveerle aseo alimentación protección y un albergue si tienes un perro o gato estimula el juego y el ejercicio al salir al parque o a la calle recoge las deposiciones de tu mascota así evitamos riesgos de contagios de enfermedades y ensuciar la ciudad llévalos al médico veterinario no solo cuando se encuentren enfermos también para su vacunación y desparasitación periódica esteriliza tu mascota así así prevenimos su sobrepoblación y la generación de enfermedades no los abandones el abandono no es la solución es maltrato y crueldad este es un mensaje delgad municipal de jiro ¿sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o prestas servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad deiner lecline de sus familiars que te va a которую b la velas en cit scripture auric souhaite en lat El 14 de septiembre se venera al Señor de los Milagros. 80 años de historia tiene la imagen de la familia Benalcázar en la parroquia gironense de La Asunción. Fue tallado en madera por un artesano constructor de guitarras. Mide aproximadamente 40 centímetros. A su muerte lo heredó su hermano, quien mantiene la imagen en una urna impregnada en la pared de la casa. La imagen es venerada en el barrio La Cruz de la Parroquia y es visitada por propios y extraños. Señor de los Milagros, hizo mi hermano. Él tenía, viniendo del cóstel, que a los 21 años, desde que vino, había y empezó a hacer. Hacía guitarras también. Él, o sea, no era escultor, sino solamente por la habilidad. Mientras él estaba enfermo, él iba trabajando, trabajando la imagen. Y lo curioso más para nosotros es porque él terminó la imagen y falleció. Y ahí en ese tiempo, era la novedad que había hallado el Señor de los Milagros en San Bartó. Entonces, él oió eso, tuvo una tarjetita que había llegado a velar al Señor, que dijo, eso él pidió, de eso le sacó al Señor. Todo va. Y yo era de edad, ese tiempo, de 10 años. Y de ahí tengo ahorita 90. Y de 10 años, él me dice, mi hermano, anda a las grandes tarjetas y reparte lo que sepa para hacer, para decir. Bueno, yo desde niña recuerdo que mi papi siempre pasaba a la misa el 14 de septiembre. Venían muchas personas de aquí, del pueblo, de los alrededores, los que tenían devoción. Venían a pasar, a velarles la imagen, todos nos saludaban. A veces nos traían algunas golosinas. Igual mi papi les compartía un cafecito, alguna cosa que tenía. En el barrio La Cruz, que estamos aquí en el centro parroquial, en el mes de septiembre, mediados de septiembre, se hacían las fiestas grandes de aquí del Señor de los Milagros. La familia en sí se reunía y el pueblo en sí se reunía. Ahora, en estos últimos años, más lo que se ha ido pasando, se le van pasando una misa, una reunión a nivel familiar y también a nivel de los vecinos de aquí del centro parroquial. Ahora, como ya hay estas bollas que están del virus, entonces, bueno, pues, cada año pasa el 14. Entonces, para nosotros como familia es como una reliquia, o sea, primero un recuerdo de nuestro tío y aparte como es una imagen de nuestro Señor, entonces, por los dos motivos, nosotros tenemos mucho respeto y todo, y como le dejaron de herencia, entonces, para nosotros es algo muy valioso. En la familia, y aquí en Asunción, también ha habido muchas familias que son creyentes, siempre han venido a visitar, sobre todo ahora mi papá me ha comentado por motivo de la pandemia, entonces siempre han venido a ofrecer sus oraciones. Wilson Palacios, él viene de Guayaquil. Él es bien devoto. Él y yo, con trapo estas espermas. Como años atrás, nosotros en la Junta Parroquial plasmábamos la historia y las tradiciones de lo que nos han contado nuestra gente, y es lo que hemos plasmado justamente aquí. Este domingo, al igual que el anterior y otros días, la calle García Moreno, comprendida entre la Luciano Vallejo y Bolívar, las veredas se están convirtiendo en un mercado, nos han manifestado moradores del lugar. Piden a las autoridades controlar esta situación. En primer lugar, porque están causando una imagen deplorable de una ciudad que se cataloga como histórica, turística y religiosa, como también por el desaseo que ello provoca. El uso de la vía interrumpe el tránsito de las personas. No hay control de ninguna autoridad en el sector, dicen los denunciantes, y ven preocupada esta situación. Igualmente, la presencia de muchos vendedores ambulantes y en vehículos causa estos temores. Los vendedores del Centro Comercial Girón también están preocupados porque las ventas informales van en aumento en la ciudad y al mercado no asisten compradores. Mucho más el día lunes. Hoy acudimos al Centro de Abastos y verificamos la ausencia de personas que quieren adquirir productos. Las comerciantes manifiestan que cumplen con todas las medidas de seguridad exigidas, pero se sienten abandonados por las autoridades y también por el público que van a comprar. Proponen que se elimine el día lunes y se reactive el domingo, pero con vendedores únicamente locales. Sí, en verdad funcionan los días lunes, jueves y sábados, pero nos llama la atención porque el día lunes, como todos vemos, ha bajado mucho. Antes era martes, pero se cambió el día por mejorar el lunes. Pero vemos ahora en verdad que ha decaído bastante el lunes también. Entonces, nos estaba más bien pidiendo a ver si es que hay una posibilidad de cambiar el día domingo por el lunes. Así mismo con la misma gente que estamos aquí, que somos expendedores de Giron, con esa misma gente queremos prácticamente poner en prueba. No sale y se dañan los productos. Entonces, más bien los compañeros y yo también, decimos para salir a vender así a la calle, porque como hay también personas que venden, inclusive de otros lados que vienen también a vender, entonces, pues prácticamente como un mercado en las calles, al lado del Banco del Austro, todas esas veredas. Es por lo que las autoridades no están tomando cartas en el asunto, está perjudicándonos bastante las ventas informales, que no solamente son por parte de nuestras compañeras de aquí, del mercado mismo que están vendiendo afuera, sino también por los otros camiones que no están siendo registrados y están vendiendo todo lo que pueden, venden no solo frutas, sino camarones, pescado, todo eso. El hecho es de que nosotros estamos aquí adentro, no podemos salir. En segundo lugar, tenemos nuestros puestos y no podemos cometer más errores o sumarnos a las personas que están haciendo una feria en las calles. No es que nosotros estamos exigiendo que ellos no trabajen. El trabajo es para todos y es libre, sino que tenemos un área donde podemos vender todos. El lunes es como todos podemos ver, completamente ausente la gente en nuestro centro comercial. No hay gente. Tratamos de servir de la mejor manera el productor, el comerciante local aquí, pero no tenemos el apoyo de la gente, no nos llegan a comprar. Yo he visto en redes sociales que están vendiendo en las calles, entonces eso tampoco sería factible, teniendo un local, teniendo este hermoso centro comercial, para vender nuestros productos. Que se yo, las calles quedarían un poco más limpias y sería un poco más ordenado. Y estamos con todas las normas de higiene para presentar al consumidor nuestros productos. Es que hay ventas informales afuera, muchos vendedores informales. Cuando iba a iniciarse aquí las ventas del mercado, el señor alcalde nos ofreció, dijo que él iba a quitar esas ventas informales que están entreveradas ahí con las tiendas, con los bordadores de polleras, y en fin, otros negocios más. Que eso no podía estar entreverado ahí. Pero hasta el momento no se ha hecho nada. Mejor han puesto más negocios por todo lado y nosotros no podemos vender aquí. Se dañan las cosas, porque no tenemos mucho cliente. Continuamos informando. Las actividades que cumplen varias personas al interior del Centro Comercial de El Arenal, o más conocida como la Feria Libre de Cuenca, consistentes en las limpias, han logrado ser reconocidas a nivel mundial a través del canal de YouTube Alfredo Uno, dirigido por Alfred Ungerhofer, de nacionalidad austriaca. El YouTuber domiciliado en Ecuador desde hace 20 años, 10 de ellos en Cuenca, donde asegura se quedará a vivir definitivamente, ha subido variedad de videos de las personas dedicadas a la sanación ancestral, logrando éxitos en su tarea, lo cual le permite pagar a las sanadoras y modelos que contrata para las filmaciones. El YouTuber también hizo filmaciones en Girón, en El Chorro y esta ciudad. Veamos. Quisando la envidia, quisando el mal aire, quisa, 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 quisa asusto. Que se vaya lo malo, que venga lo bueno, que se vaya todas a la vez, que se vaya todo envidia y que venga lo bueno. Hace unos años yo tengo un YouTube canal, yo hago filmaciones sobre Ecuador, generalmente la selva, Galápagos, las ciudades, y hace un año y medio yo hago filmaciones y encontré la Marta y otros sanadores que hacen las limpias espirituales en los mercados. Yo pensé que será una buena idea para publicar en todo el mundo. Realizo siempre las limpias energéticas, sacar mal aires, malas energías, yo digo envidias también porque envidia existe, con mi monte, con mi ají, con mis energías. De mi parte, viene de mi familia, digo, de parte de mi mamá, limpias, mi abuela fue pastera en ese tiempo, sigue viviendo, ella sigue estando junto a mí, también ubicada aquí, bueno, ahí en la Feria Libre, de los martivietes, pero también tengo raíces por parte de mi padre. Mi tío fue vidente, fue, como decir, magia blanca. El criterio es que cuando yo le limpio a la persona con mi energía, con mi don que Dios me ha dado, tanto con mis montes, tanto con mi ají, tanto con mi huevo en mis colonias, es para retirar totalmente dolencias y molestias del cuerpo. Es un poco difícil, es como crees, no crees. Me alegro mucho las personas, mis seguidores, mis espectadores, me escriben muchísimos comentarios. Muchas gracias por sus videos, antes yo estaba muy nervioso, no pude dormir, tuve ataques, pánicos, y ahora yo miro cada día sus videos, yo soy otra persona. Gracias a él, se ha dado a conocer, mundial, todo el mundo, cada rincón del mundo, las limpias. Yo tengo por ejemplo muchas personas de India, tienen totalmente otra cultura, de Brasil, de Estados Unidos, generalmente de todo el mundo, Malaysia, Australia, Japón, todo el mundo mira mis videos. Bueno, hay médicos que confían y creen en nosotros, hay médicos que no. Quischa es la limpia, porque la Marta es con mucha fuerza, yo conozco el trabajo de las sanadoras en los mercados, generalmente en la feria libre, es duro, para ellos, y yo quiero mejorar la vida, la cultura ancestral, porque para mí es lindo. Claro, actualmente yo tengo muy suelto en Alfredo Uno. Tienen un sueldo básico, gracias a YouTube, él me paga también. Me siento bien aquí, absolutamente, no, yo me quedo definitivamente, en Ecuador. Queremos llegar con nuestra sentida nota de pesar para los familiares y amigos de quien en vida fue el señor Marcelino Vivar, quien falleció este día aquí en nuestra ciudad. Paz en su tumba y nuestra nota de pesar a todas las personas allegadas a quien fuera profesor por muchos años en el colegio, Alejandro Andradey Cordero. Hermosos paisajes naturales se van descubriendo hacia el este de nuestro cantón, tanto en Girón como en Nabón, o comparten paisajes, cascadas, lagunas, prados, bosques. Enhorabuena que nos demos cuenta de la belleza y las bondades que nos brinda el entorno natural. Es muy positivo aquello, pero también da preocupación porque puede aflorar el instinto destructivo y la ambición del hombre. No quisiéramos ver estos lugares convertidos en botaderos de basura, destruida la vegetación, abiertas vías sin estudios, incendios forestales, pesca con productos químicos, contaminación auditiva con motos y música desmedida, etc. La naturaleza nos da la vida y hay que aprovecharla. No es solamente para hoy, para satisfacer nuestro fugaz paso por este mundo. Tiene que perdurar para quienes vendrán. Es nuestra decisión si la preservamos o la destruimos. Les recordamos a la ciudadanía a colaborar con el proyecto Alma Animal que llevan adelante Belén Gómez, reina del Cantón Girón y la ex Cholita Gironense, Karina Sánchez. Ellas se han propuesto colocar comederos. El municipio les ha autorizado solamente uno en la esquina de la estación de bomberos. Allí han escogido el lugar puesto que los voluntarios ayudarán al cuidado, mantenimiento y colocación del alimento. Como también existen cámaras de videovigilancia para observar el comportamiento de los animales que llegarán a comer ahí. Si es que estos tienen dueño y quiénes son los dueños. Como también cuáles son los perros que verdaderamente están abandonados y no tienen hogar. Con ello, para tomar algunas resoluciones han manifestado las dos señoritas que están empeñadas en este proyecto. Al mantener animales saciadas su hambre, se evitará también que deambulen por la ciudad rompiendo las fundas de basura y causando otros daños manifiesto. Así es que el proyecto se encamina a solicitar ahora alimento balanceado para perros. La cantidad no importa. Así puede ser un puñado. Usted está ayudando para esta causa. Puede entregar sus donativos en la estación de Bomberos Girón, también en Calzado Sebastián o en Achiras. En cuanto se cuente ya con un stock de alimento, se procederá a colocar este primer artefacto, este primer comedero, digamos más bien dicho, y así poder encaminarse hacia otras actividades en adelante. Y para nuestro espacio cultural les presentamos el tema 17 años de la autoría e interpretación del extinto Claudio Vallejo, quien el pasado 7 de septiembre habría cumplido 72 años de edad. Escuchemos este tema que fuera interpretado aquí en el Cantón Girón, acompañado por la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Cuenca. Música 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 Yo vivía triste, sumidumo entre zumbras, sin pensar siquiera que existe la actividad, que no había llegado a mí y hasta el momento, y a la edad que tengo, un amenazo de amor. Que no había llegado a mí y hasta el momento, y a la edad que tengo, un amenazo de amor. Gracias. Tienes miradas, hay dos rayos de luz. Tienen con su linda boca, con su vida tocar el mundo. Tienen su mirada, tienen su boquita, un soplo de vida. Tienen con su linda boca, tiene con su linda boca. Tienen con su linda boca, con su linda boca, con su linda boca. Tienen con su linda boca. Tienen con su linda boca, con su linda boca. Tienen 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 con su linda boca.